de sabor que aporta. La verdad es que comer sin sal es muy penoso. La sal no deja de ser un potenciador de sabor, que lo que hace al final es incrementar, hacer que sepa mucho más la comida, pero también es un veneno. La sal es uno de los venenos fuertes que entran en el cuerpo y por tanto hay que moderarse. Vamos a darle su tiempo, los ajos ya los tenemos y vamos a ir con el repapaluqui, porque el azafrán y el vinagre, al igual que la harina, se los echaré ahora, una vez que esté pocheadita la cebolla, pero que no coja color. Yo no quiero que coja color, quiero sencillamente que se rinda un poquito. Le meto mano al repápalo. Bueno, hoy son de merluza, otro día pueden ser derivados de las carnes de la cocción, de un puchero, de un potaje. Bueno, pues esto, los repápalos, este luego ha sido un gran invento que lo que ha venido es a usar las sobras del pan y a usar las sobras de la carne, del pescado, incluso de las verduras. Echamos el pan, con el pan, para el repápalo, procurar siempre que sea un pan un poquito grueso, que no sea harina, que no sea harina porque no queda bien. Yo aquí ya me voy a plantar, como veis, está un poquito ya sudado y entonces lo que voy a hacer ahora es meterle la harina. La harina, al mezclarse con la grasa, pues va a hacer lo que comentábamos con la anterioridad, que es el rux, esa base para espesar los caldos transformándolos en beluté, término francés que hace alusión a este tipo de sopas ligadas, en este caso de pescado, un poquito más. De la misma manera lo hacemos, por ejemplo, cuando elaboramos salsa verde. También en el aceite, al final se echa harina para seguidamente mojar con el caldo de la cocción, normalmente de la merluza, que suele ser uno de los pescados que se elaboran más en salsa verde. Y una vez que ya la harina está rehogada y ya no se vea cruda, pues cuando le metemos el fumeki. Ahí va. Y me va a sobrar, ¿eh? Y me va a sobrar. Ahí está. Y me va a sobrar un poquito que lo voy a quedar aquí para cualquier otro día, pues poder hacer una salsa de cava o cualquier otra elaboración donde ese sabor de la merluza, pues lo pueda aportar, de la merluza o del pescado, lo pueda aportar lógicamente a través del fumé. Bien. Limpiamos un poquito y seguimos con los repáspados que lo he quedado ahí en stand-by. Bien. Así. Así. Venga. El aceite para esta fritura, pues bueno, de girasol ya vale. No hace falta tener un gasto mayor con el aceite de oliva. No es que vaya a quedar peor. Evidentemente con el aceite de oliva va a quedar incluso mejor, pero también las cosas se encarecen porque el aceite de oliva también tiene un precio, no digo alto, pero desde luego bastante más que el de el aceite de girasol. Vamos a dejarlo. Un poquito de sal. Ahora vais a apreciar cómo al hervir se va a espesar precisamente por la acción del rú, la mezcla de la grasa, del aceite con la harina y volvemos aquí. Cogemos una cucharina. Tenemos el pan, tenemos el pescado. Le voy a echar huevaki, huevaki para adentro. Es que yo no puedo comer huevos. Quieto, parado. No pasa nada. No lo coman. Vale, no se lo echen. Le voy a meter dos ajitos. Este ya es mucho bacalao. Y le voy a meter la cebollita. Y de camino, un poquito todos estos archiperres que aquí lo único que me están haciendo es estorbar y que el Joaquín con su estedi no pueda coger bien el ángulo. Ahí está. Bien, Joaquín. Vámonos. ¿Tienes ganas de pescado o sigues con la carnaca? Tienes que comer un poquito más de pescado, Joaquín. Te está creciendo mucho el pelo eso por la carne. Que te pague asando cancha, ¿eh? Bien picadita la cebolla para integrarla en nuestra mezcla. Si los trozos de cebolla son grandes, cuando formemos los repápalos, es posible que se abran al freírlos. Si son pequeñitos, pues lógicamente eso le va a costar más. Yo creo que con esa media cebolla, para la cantidad que hay, estamos averiguados. Y el ajo, pues también picadito. Ahí está. Aquí, anchas castellas y largas extremaduras, como se suele decir, pero matices podemos incluir miles haciendo del mismo plato infinidad de versiones, matizando con otras hierbas, con otras especias y con otras verduras. Lo importante un poco es la técnica que usamos, que es bien sencilla, como podéis ver, y es lo que nos va a dar posibilidades, sobre todo, de aprovechamiento de género. En este caso, a través de los repápalos. Los repápalos no son una cosa extremeña. Hay repápalos que son elaboraciones extremeñas, exclusivamente extremeñas, pero repápalos es una manera de aprovechar que es extensible a toda España. Yo diría que a muchas partes del mundo también. ¡Ay! Le voy dando el aceite. Le voy echando un poquito de sal al repapaluqui. Reservo, o mejor dicho, retiro cebolla, jengibres y ajo, que me han sobrado, como siempre, para ese fondo de nevera, que dará a pie a otras elaboraciones donde poderlos usar e insistiendo otra vez en el aprovechamiento de todo, siempre, obligatorio. Trabajamos aquí un poquito, con la mano o con la cuchara. Que el pan ese se hinche, haga de amalgamasa, haga de cemento junto con el huevo y nos permita ahora formar nuestras quenefas, que es el nombre que reciben esta especie de esferas ovaladas. No son esferas, más bien, no sé, una forma oval de huevo, que se la da, lógicamente, el uso de las cucharas. No las hagáis muy grandes, porque luego estos se hinchan el guiso. Y la historia es que, bueno, pues sean pequeñitas, delicadas. Ahora, esto como las arbóndigas, yo sé que mientras más grandes, menos trabajo tiene, pero claro, son más vastas. No es lo mismo hacer una arbóndiga de medio kilo que hacer con medio kilo de arbóndiga, ¿verdad? Termina antes el que la hace solo una, pero claro, a ver luego quién se la mete en la boca. Ahí, ahí. Aquí, la masa, ¿vale? ¿Queréis abiscochado? Repetimos, le meto un poco de gasificante, le meto un poco de impulsor. Es bueno que una vez hecha esta mezcla, reposemos aquí para que se integre todo perfectamente, y no hacerlo y empezar a freír. Eso es posible que haga que se rompa más el repápalo. Pero bueno, yo voy para adelante. Le voy a dar aquí marticelli, le doy al bóster. Como veis, la salsita ya está espesando, ya va cogiendo su cuerpo, su melosidad, esa textura terciopelada de la veluté, y aquí el toni le echa el azafrán. El azafrán va a dejar su color, pero sobre todo su sabor. Y con el azafrán le podría echar el vinagre. Me lo reservo para majarlo, y así gano tiempo para que esta mezcla de carne, de merluza, huevo, pan y la verdura, se vaya sentando y me permita hacerlo mejor. Para el majado, como siempre, y para que no se muevan mucho los ajos, le echamos un poquito de sal, y le aviento marticelli aquí. Lo majo todo bien. Los que no tengáis majador, o os dé coraje, o en fin, penséis que esto ya no tiene sentido, pues bueno, es como todo, ¿no? Pues cogeis un poquito la turmi de mano y listo. El vinagre, con el que desligamos ese majado, que tiene mayor importancia, y lo quedamos reservado aquí, para finalmente incorporarlo una vez que los repápalos ya estén. Vámonos. Venga, Joaquín, ahí, averiguado, averiguado. ¿Esto está? El perejil, dímelo, dímelo, porque tú sabes que son muchas cosas, y se me va la cabeza. No te cortes, Joaquín, si estás más aquí que yo. Mira, el perejil, o el cilantro, o la albahaca, o el eneldo, o la melisa, o la verbena limonera. Cualquiera de esos puede ir muy bien aquí, con las merlucitas, ¿vale? Vamos al clásico del perejil. Y para nuestros vecinos de La Raya, que sabemos que nos ven, a todos ellos saludarles, dedicarles el programa, no solamente a la gente de La Raya con Portugal, que sabemos que nos ven, sino a mucha gente de Huelva y de Sevilla, que también nos siguen, y de Salamanca. A todos ellos desde aquí, desde los estudios centrales, Run the World, en su punto con el Tony, y para todos ustedes, desde Extremadura, promocionando los productos y la cocina extremeña, y por supuesto, todo el que caiga en nuestras manos, que ya saben que lo que queremos es que nos manden. Si puede ser un jamoncito, no nos importa. El Joaquín ya me ha hecho alusión a él varias veces, y dice que dónde está el jamón este año. Bueno, ya saben ustedes que el jamón siempre cuesta detrás de él, pero yo espero que venga. A lo que vamos, la masa. Ahora tiene el perejil, y ahora es cuando le voy a meter el tute final. Voy a coger dos cucharitas no muy grandes, como decía, para no hacer, pues eso repápalo excesivamente gordo. Estos no van a suflar, suflarán un pelín, lógicamente porque tienen huevo, pero poco más. También hay variaciones, en vez de echarle el impulsor o el gasificante, incorporar un huevo, y luego una clara montada, la clara, la escala montada, hace el efecto también de suflar, esponjar, y por tanto, que dar el repápalo un poquito más abiscocheado. Pero bueno, todo eso son opciones. Nosotros hoy nos vamos a la versión clásica, que es esta. Ya veis ya cómo va la cosa. Venga, una porretito José, y nos vamos por el segundo de la tarde, del mismo peso, en este caso, bragao, para adentro. Así, vamos a repetir el proceso, hasta que todos estén fritos, un poquito dorado, tampoco hace falta que sean nigerianos, tono dorado caribeño, que es lo que se lleva, por lo visto, ni muy blanco, ni muy negro. El personal quiere, un tono hawaiano, y yo también, ¿entiendes? Y yo también, y aquí está nuestro repapalito, date cuenta qué cosita, de algo que se iba a tirar, de algo que iba a ir a la basura, pues nuestro antepasado, nos enseñan, lógicamente, a usar la cabeza, y a tener un poco de conciencia, donde realmente, la creatividad, era algo, innato con la persona, desde que se levantaba, hasta que se acostaba, sobre todo por necesidad, y como se suele decir, la necesidad agudiza el ingenio, y del ingenio de los necesitados, se aprovechan los espabilados, ahí está, ahí está, más repapalito, probamos la veluté, la ajustamos de sabor, pendiente todavía, de echarle el vinagre, acordaros, y ese majado de ajito, que le va a dar, un carácter totalmente diferente, la podéis quedar así, estará muy buena, pero ese toque de acidez, que le va a dar el vinagre, va a convertir, la elaboración, en una elaboración, apta tanto, para servirla caliente, como para comerla en frío, es una especie de escabiche, no me voy a extender más, con el tema de los repápalos, ya veis que es una cosa sencillita, lo que me queda, es ir machacando aquí, un poquito más, hasta que los acabe, y tal y como los acabe, los voy a meter, en nuestra veluté de azafrán, romperá a hervir, dos, tres minutitos, no más, vuelvo a repetir, esto ya está cocinado, la merluza está cocinada, no es un pescado fresco, es un pescado que ya está cocido, y por tanto, el tiempo de la cocción del repápalo, será corto, mañana, estará mejor que hoy, pero como sé que tiene mucha hambre, os lo coméis, y Santa Pascua, el resumen, y nos vamos corriendo, a por esos repápalos de merluza, en veluté de azafrán, platos de aprovechamiento, derivados del anterior de ayer, y empezamos con la masa de repápalo, donde tenemos la carne de la merluza cocida, el pan, la cebolla, el perejil, el huevo, y un poquito de ajo, todo ello mezclado, formaremos con dos cucharas los repápalos, los freímos en aceite de girasol, y los reservamos para la cocción en la veluté, vamos a por la veluté, partimos de aceite de oliva, cebolla, un poquito de ajito, que previamente lo vamos a freír, y reservar para incorporarlo en el majado, finalmente junto con el vinagre, y una vez que ese fondo está hecho, vamos a añadir la harina, rehogamos la harina, incorporamos el fumé, espesará, ajustamos de sabor, incorporamos el azafrán, y seguidamente todos los repápalos, para que hierva durante dos o tres minutos, adicionando nuestro majado de ajo, y vinagre de jello. Venga, Joaquín, venga, los últimos, ahí, ahí, así, hombre, yo voy a repárpalo aquí para tres personas, yo creo, ¿no? Aunque, gracias, Joaquín, viniendo de ti, es todo un halago, ustedes lo escuchan cuando hablan, que yo no sé si lo llegan a escuchar, le hacen sus comentarios ahí, así, lo único que quiere es carnal, compadre, carnaki de la buena, aunque me ha vuelto a decir, que sigue elaborando, las arbóndigas, de dorada o de lubina, ¿eh? Aquí, cuidadito, mirad, como veis, va muy rápido, lo voy a bajar, va a cocer dos minutitos, y lo servimos, pero, pero, se originará, más caldo de la cuenta, sin problema, ese caldo, es lo mejor de todo, mucho mejor que repárpalo, ese caldo, el domingo por la mañana, cuando tengas más legañas que un perro de agua, por los motivos que sean, se ha estirado el roero, lo que sea, bien, tú te bebes un vasito de cardito, de esto calentito, ya verás, como si el señor te pusiera la mano en la cabeza, da igual, si estás bautizado o no, él te comprende, y te ayuda, en ese sentido, te da esto, que no es poco, aquí no, Antoñito, aquí no, para acá, bien, cuidado con el aceite siempre, vale, bueno, aquí, rompe a hervir, vamos a probar, ajustamos de sabor, no nos olvidamos, del majado que tiene el ajo, y el vinagre, para darle, está tremendo, es verdad, está pero bueno, bueno, está pero bueno, bueno, mirad, el majadito, con esto voy a rebañar muy poco, con esto voy a rebañar muy poco, ahí, el vinagre, lo que viene a darle, es un punto de guiso, un poco, asemejándose a un escabeche, y por tanto, lo hace también, adecuado, para plato en frío, aunque ya lo que va viniendo, plato en frío, para tiempos de calor, me refería, bien, no le vamos a dar más, eso está cocinado, en todo caso, dejarlo de un día para otro, pero bueno, hoy, nosotros le vamos a meter en mano ya, y lo vamos a servir, Joaquín, la cuchara grande, la tenemos, bien, bien Tony, bien, aquí, mirad, esto está bueno, esto está bueno, 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 son chiquititos, el color que hay, creerme, que es totalmente natural, derivado del azafrán, aquí no ha intervenido, el 302, el colorante 302, bien, bueno, la Fátima nos traerá azafrán, dentro de poco, y espero que también nos traiga, el azafrán en flor, para que ustedes lo vean, una flor preciosa, parecida a las orquídeas, lo que pasa que como todo lo bonito, es muy efímero, se va con rapidez, ahí está, ahí está, ese plato es muy grande, Joaquín, te lo dije, eso no es propio de un plato, ya, esto es un plato de, esto es un plato de pasta, que como la pasta encenaga mucho, pues son platos muy grandes, ovalados, para que lo que se caiga, se caiga adentro, entonces se llaman platos de pasta, que no es una palangana, en Pargungui, Pargungui, ahí está, estará por ahí arriba también, oye, este año estamos en un plató, con muchísima altura, es como lo del fantasma de la ópera, y por ahí arriba, van andando unos otros, en fin, una cosa curiosa, no la había visto nunca, está chulo, está chulo, este año tenemos un plato de escándalo, bueno, para ahí tenemos, nuestro repapalito de merluza, ese plato de aprovechamiento, ese plato muy arraigado, lógicamente, en la cultura gastronómica de nuestro país, por supuesto, en la extremeña, hoy toca con merluza, mañana tocará con carnes de cocido, pasado, con cualquier otra cosa, pero en definitiva, proyectar siempre la idea, de aprovechar, vámonos a la cookie mesa, venga, del Armando, aquí, en la cookie table, del maestro Armando, aquí es donde lucimos, con esa mesa vintage, que está incrustada en la moderna, nos despedimos, les deseamos una buena tarde, que disfruten, y que aprovechen, que seguramente, lo van a agradecer, hasta mañana. ¡Gracias!